hola amigos bienvenidos a mi canal coronada como primera princesa Nadia Ferreira y su historia en el certamen de belleza más importante del planeta Miss Universo 2021 representando a Paraguay con su inteligencia, carisma y sensualidad ha realizado una magnífica presentación y ha dejado en lo más alto el nombre de su país ante el mundo sin dudas la Miss Universo Paraguay 2021 desde que inició su camino al Miss Universo se ha destacado por su talento y profesionalismo y ha conquistado el corazón de miles tanto a nivel nacional como internacional anoche todo un país se paralizó, vibró y sufrió al unísono con cada presentación y en cada etapa de eliminación del certamen como no podía ser de otra manera la situación generó gran expectativa entre los usuarios de Twitter e Instagram Nadia Ferreira tenía acostumbrados a sus seguidores de Instagram con fotos y videos en sus historias sobre sus actividades diarias en Israel en la previa Miss Universo 2021 Tras la gala final del domingo la representante paraguaya aún no realizó ningún nuevo posteo mientras que su cuenta ya superó un millón de seguidores Les quiero mostrar a todos la habitación que voy a compartir con Miss Perú Yelly Rivera que aún no ha llegado, ya la estoy esperando Pero bueno, vean la bandera que ya está aquí en mi cama, ¡qué emoción! Bueno, esta va a ser la cama de Yelly Y esta es nuestra vista Vean qué maravilloso todo Increíble Ya estamos acá nuevamente Vamos a comenzar este tour Vamos a estar de paseo en el desierto Y les cuento que me toca manejar O sea, ¡qué emoción! Estoy pasando súper bien La experiencia increíble La organización 10 de 10 Y bueno, las chicas, espectaculares ¡Qué emoción! ¡Tú emocionada! ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y no olvides de suscribirte a mi canal ¡Saludos! ¡Gracias!